El gobierno de Montería conformó un grupo élite caza infractores. Ese cuerpo está integrado por policía, ejército y la coordinación de la Secretaría de Gobierno y tiene como misión reaccionar a las denuncias ciudadanas que reportan parrandas, fiestas y celebraciones en las afueras de la ciudad pensando que en una finca no se están exponiendo el virus. La revelación la hizo el secretario de Gobierno Gabriel Moreno al señalar que este mismo fin de semana comienza la operación del cuerpo élite que funcionará con avisos de la ciudadanía y reportes diarios que recibe la alcaldía a través de las redes sociales. Confesó el funcionario que ante la imposibilidad de la fiesta abiertamente en casa por la aplicación del toque de queda, muchos salen a finales de la semana para fincas o predios en zona limítrofe de Montería para evadir las medidas de la autoridad, como si ellos lo estuviesen distanciando del contagio. Tenemos dispuesto ya un plan para el fin de semana iniciando el día jueves. Arrancamos también con un grupo élite que va a estar visitando la zona rural, alcalde. Hemos recibido muchísimas quejas de sectores aledaños a Montería, que la gente parece que decidiera cumplir en la ciudad pero que se va entonces de fiesta o de picnic el fin de semana para zonas que son muy periféricas pero que también tienen el llamamiento de la comunidad a que también sienten temor por esas personas que llegan. Así que ese grupo élite estará activo a partir de este fin de semana. Estamos atentos por lo que nos comenten por redes sociales para identificar los puntos pero va a ser un equipo que va también a colaborar tanto en la parte preventiva pero en la parte correctiva. A la persona que incumple la medida sabe que tiene que carrer una sanción y una multa que ronda los 900 mil pesos y por supuesto alcalde, aquella persona que también está atentando contra la buena convivencia, la sana convivencia, aquella persona que de pronto participe en riñas será trasladado por la policía a un puesto de control efectivo. Moreno dijo que el problema es que en esas aglomeraciones prohibidas por disposición sanitaria y ratificadas en decretos nacionales hay una alta probabilidad de contagio. Luego llegan a la zona urbana a tratar con sus familias, amigos o trabajadores a quienes se exponen al contagio. Ya hay experiencias conocidas en Montería, incluso con personajes reconocidos de la vida pública y hoy están enfermos con esposa y hasta suegra.